¿Qué vas a hacer? Tu mente ni siquiera tiene esta estructura bien mental Te dejo como la niña de exorcista No es nada mal Tú hiciste bien, parece carnal Pero es mentira, te lo creíste La esquizofrenia te hizo ver Cosa que no existe Pero veo más que tú, es la diferencia No lo entiendes, es la excelencia Yo tengo la visión con contundencia Tú ves manchas y no entiendes la reverencia Entiendo, ese es el Rochal Entre otros champán se descorcha Puede ser que esta mierda es a bote Enrolla, pero no vas al cocha Te rompo esa concha, ¿qué vas a hablar hoy día? No tienes la palabra, ni siquiera anarquía Y tienes con puras letras, pero ni siquiera pintas Pinto como Van Gogh Ese que de tanto trastorno se suicidó Dale, no te pasalo, así no te sale Tengo todos los males Pinta, yo escucho música y me corto la oreja Por mis amigos todo importa Es la palabra, no con nota Pero siempre saco nota gorda Y que no me estorba Puede ser que no pase la ronda Esto es así Tengo un trastorno, me persiguen mis sombras ¡Tiempo! ¡Primer round! ¡Saludense!